Fénix no suelta a Juventud Guerrera y lo exhibe en redes tras seguir insistiendo que la AAA le cometió un fraude. Un saludo a todos los amigos estudiosos y estudiosas de la lucha libre mexicana, mi nombre es Johan Blosa y esto es InfoLucha. Hace un par de horas fue compartida una publicación en las redes sociales de la AAA en la que podíamos ver a Fénix dando algunas palabras previo al encuentro en contra del hijo del vikingo. El retador oficial al oro máximo de la compañía fue certero con lo que dijo y en un video de poco más de 4 minutos mandó un mensaje fuerte para el hijo del vikingo. No eres el luchador que tú crees ser o que algunos creen que ya eres. Ante este polémico mensaje, un veterano de mil batallas que ya se ha visto envuelto en esta discusión del megacampeonato como Juventud Guerrera, salió a señalar a Fénix en un video en su página de Facebook de Juventud Guerrera Oficial, diciendo algo que todo el mundo piensa. Pero que nadie se había atrevido a decir, no la calientas, o al menos no tanto como yo lo estoy haciendo con todo esto del megacampeonato. Y tú Fénix te has encargado de juzgar a la gente que te dio o que te abrieron las puertas. Y la verdad es que estaba viendo tu promo y qué hueva das hermano, alguien te debería guiar y dar un mejor promo. Como estás, el megacampeonato por el cual tú vas a contender. Y la verdad no siento ninguna emoción de tu parte. No siento esas ganas, esa garra. Tú me dices que qué estoy haciendo ahora. Bueno, déjame decirte que la estoy calentando más que tú. Algo de lo que se hizo mención en el video de Juventud en reiteradas ocasiones, fue que Fénix y la AAA les faltaba honestidad y humildad para reconocer que la afición no había escogido a Fénix como retador. La gente no quería este duelo, o mejor dicho, prefería ver a otros retadores para el vikingo antes que el integrante de Lotucha Brothers. El mensaje resonó de ambas partes una vez que fueron posteados en redes ambos comunicados. Sin embargo, la cosa no quedó ahí, ya que las respuestas a comentarios y los tuits dieron pie a que se abrera nuevamente la discusión cuando Fénix publicara el siguiente tuit. Señalando que alguien debería programar un mano a mano entre él y Juventud, pero que aunque él quisiera, nadie realmente quiere trabajar hoy día con Juby. Y que la única forma de que ese duelo se dé, es que Juventud sea el promotor de la lucha y que le pague a Fénix por subirse al ring con él. Con esto, Fénix hacía alusión al proyecto de Juventud de Super X, la promotora independiente en la que el jugo presentaba carteles alrededor de la república, en los que generalmente lo veíamos como el estelarista, recibiendo a los más pesados de las independientes o del extranjero. Que Fénix mencione que la única forma de que este duelo se dé, es bajo la programación de Juventud, es una forma de decir que nadie más quiere este encuentro, salvo el mismo Juventud Guerrera. Esto es cierto, yo creo que solo la afición lo sabe, pero que esto es una declaración humillante o que pretende serlo, es algo que no está en discusión si me lo preguntan. Es curioso ver como, paso que da Juventud en todo este tema del megacampeonato, así quiera o no lo quiera la AAA, la gente habla de él, incluso ahora sus mismos luchadores como Fénix. Y créanme, no tarda en salir el vikingo a declarar al respecto a como vamos ahorita, pero ¿qué opinas tú al respecto? ¿Te parece que es algo inteligente lo que hace Juventud Guerrera y que este duelo con vikingo y Fénix sí le interesa a la afición? Es más, ¿pagarías tú por verlo? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas y a que dejes tu like. Te ha hablado Johan de tu canal InfoLucha y te deseo un excelente día. ¡Suscríbete al canal!